Lo quiero mucho. Vamos contigo, Cami, te vemos. Te escuchamos. Hola amigos nuevamente. Bueno, ustedes saben que yo, sobre todo al programa y a los participantes, les tengo un cariño especial porque los acompañé en todo su proceso. Y hoy nos toca estar con Pablo Criado, alias Amigacho, que la verdad sos el Amigacho de todos. Pablo, todos te agarramos tremendo cariño. Muchas gracias, Cami. Un saludo a los del piso. Y bueno, acá, llegando después de la eliminación de ayer, pero disfrutando. Me gustaría hacer un recorrido por tu pasaje por Fuego Sagrado. Estuviste en el desafío de eliminación de las brochettes. Zafaste, ese fue Quique. Se fue Quique. También estuviste de capitán en el desafío de la entrada a plato postre. Y zafaste. Zafé. ¿Cómo te lleva a vos ser de capitán? ¿Sos de mandonear, de terto bajo control o sos más de acatar? No, me toca de los dos lados. La verdad que me sentí muy cómodo. Ya con el grupo, ¿no? El grupo que elegí. Sabía que íbamos a pelear. La verdad que los muchachos, las chicas, Pipo, André y Ibero, fueron el pilar de ese programa. Me encanta, me encanta. Y contame el desafío de eliminación que pasaste en el primer programa que fue de Brogets. ¿Cómo se vive estar en eliminación por primera vez? Y la verdad que es impresionante el programa porque estás arriba, estás abajo. En un momento estás para explotar, en otro momento te bajoneás. Pero el día ese de las Brogets, cuando hice el jurado Brogets, ahí es como que respiré, que no fue lo que me pasó ayer con la papa Rosti. ¿Qué te hubiese gustado encontrarte después de la experiencia de la pizza? Que ya dijiste en el programa FAA, la verdad nunca hice una pizza en mi vida, ya te la esperabas, te viste ahí en zona de eliminación, ¿no? No, sí, ya me vi. Cuando llegamos y estaba, cuando empezó Luchi a hablar de la pizza, yo dije, bueno, ya acá me voy, pero seguro, seguro. Pero está, esperaba, no sé, alguna molleja o algo, algo más de proteína. Y bueno, cuando Fede nos dice lo de la papa Rosti, ahí de vuelta me bajó la presión. Ay, no, Dios. Pero había que jugarlo igual, a full, a morir. El jurado dice, ¿no? Que vos como que en un momento te entregás. Sí, sí. La verdad que sí. En un momento dije, ta, ya estoy. Y después dije, no, hay que terminarlo. Dudé, dije, bueno, no hago la salsa, pero después dije, no, acá hay que terminarlo. Lo último no se llega, pero se hace. Claro, no se llega, pero acá se hace. Es así, es como vos decís. ¿Qué te deja fuego sagrado? ¿Te imaginaste alguna vez competir en un programa de televisión, de cocina, de parrilla? No, nunca lo pensé. Como dije en el principio del programa, esto me metieron mis amigos. Y le voy a agradecer de por vida, porque la experiencia fue increíble. La producción que hay parece de Hollywood. Hay 100 personas trabajando atrás. Me llevo muchos amigos, que eso es lo más lindo de todo esto. Se armó un lindo grupete, ¿no? De personas que más allá de competir, fueron a todo, a crecer culinariamente. No, sí, lo que aprendé con estos tres monstruos, porque son los tres, están totalmente despegados. Me hubiera gustado acá un tiempo más, pero para aprender de ellos. ¿Qué te hubiese gustado de mostrarle al jurado? ¿Qué plato te quedaste con ganas de hacer? Y bueno, me quedé con mucho. Con un cordero, capaz que con un cochinillo, que son cosas que hacemos con el grupo del Amigacho. Pero está, tocó esto y aceptarlo y vamos para adelante. Contanos un poco sobre el grupo del Amigacho. ¿De dónde viene el sobrenombre? ¿Es una competencia que se hace? Es una competencia hace 10 años, entre el grupo nuestro, que somos todos amigos de los 4 años. Hay unos cuantos asadores y después tenemos un jurado. Y arrancó medio en joda, medio en serio. Y después, en un momento, empezamos a hacer entrega de premios, los diciembre. Y ahí empezamos a competir de verdad. Este diciembre estaría bueno tener jurado de honor, llevar a Lucía, a Aldo y a Fede, ¿no? Claro, los espero a los tres. Y yo también de jurado, ¿no? Vos también de jurado. Hoy los mirás desde arriba, tus amigos. Totalmente. Totalmente. A ver si les pedís una pizza. Claro. A ver cómo les queda a los Amigachos una pizza, ¿no? Una papa rosti. Claro, claro. Y también es muy difícil el tema de la réplica, ¿no? Eso hablábamos también. Sí, eso es muy difícil. Cuando llegás al mostrador y decís, bueno, yo no cociné esto, no cociné lo otro. Y después te lo cambian. Que está bueno, pues, la dinámica del programa, que está buena. Pero ahí dicen, pa, ¿y esto? Y después te dicen, réplica. Es difícil. Pero acá, es así. Nos da regla de juego. Bueno, Pablo, la verdad, un placer haberte conocido. Amamos que hayas estado en Fuegos Sagrados. Y ojalá, ojalá puedas volver quizás a algún programa, a algún repechaje. Nunca se sabe qué puede pasar. Pero tenerte nuevamente con nosotros en el equipo. Muchas gracias, Cami. Le quiero agradecer a la producción. Que la verdad, los que están atrás de cámara, unos crá, me llevo también amigos. Y, bueno, le quiero mandar un beso a mi familia, que me bancó, a mi hijo, a la barra del amigacho, a mi socio, que me bancó pila, y a la gente del interior. La gente... Es un poco que está acá escondido, atrás, en la roticería. Está en el nido, no baja. No baja, está en el nidito él. Pero la verdad que me bancó a full los días de rodaje. Y nada, la gente del interior también es un encanto. Se percute, viste, te escriben. Impresionante, la verdad impresionante. Bueno, Pablo, muchísima suerte. Y, bueno, yo voy a tener que probar alguna de tus especialidades, te digo. Dale, menos pizza. La pizza no me animo. La pizza no corre. Seguimos con ustedes, amigos. Dale, Cami. Nos sumamos nosotros también, ¿eh? Claro que sí. La pista ahí. Obvio. Abrazo grande, abrazo grande para Pablo. Tremendo.